Tijita prenda la vela, pero corra pues ligero, tenga listo su candil Con este racionamiento ya se va a quedar sin luz, la ciudad de Guayaquil Que desespero por Dios, hay con esta burocracia donde iremos a parar Le echan la culpa al invierno, le echan la culpa al verano, se les creció la ciudad Prenda la vela, no sé dónde está, está en la mesa, ya voy pa' allá Prenda la vela, no sé dónde está, está en la mesa, ya voy pa' allá No funciona el ascensor, tampoco el televisor, no se escuchan las canciones Conectan con Guayaquil, luego conectan con Manta y con otras poblaciones Prenda la vela, no sé dónde está, está en la mesa, ya voy pa' allá Prenda la vela, no sé dónde está, está en la mesa, ya voy pa' allá Deje la bulla mi hijita y mande el niño a comprar en la tienda de Don Jesús Veinte docenas de velas porque ahorita por la noche nos van a quitar la luz Y las tantas de energía ya no le son suficientes Prenda la vela, no sé dónde está, está en la mesa, ya voy pa' allá Prenda la vela, no sé dónde está, está en la mesa, ya voy pa' allá